Cuando Vicente Fernández Jr. nos presentó a su nueva novia llamada Mariana, vaya que nos dejó con la boca abierta. Después de unos cuantos meses vimos que esta relación tal vez sí vaya en serio. Pero ahora esta tremenda pareja acaba de anunciar que tendrán dos bebés. Tal cual lo acabas de escuchar, ellos serán niña y niño. Y a través de sus cuentas oficiales Vicente Fernández Jr. y Mariana ya nos dijeron hasta cómo les van a llamar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos y cada uno de los detalles. No te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Sin duda alguna la relación de Vicente Fernández Jr. y Mariana es una de las más polémicas y la más comentada hasta el momento. Muchos afirman que esta joven únicamente está con el cantante por su fama y por su dinero. Sin embargo Mariana se ha tomado el tiempo de dejarle a todos y cada uno en claro que lo que dicen sobre su relación no es cierto y que quieren formar una familia con Vicente Fernández Jr. La relación entre ambos va tan bien que en estos meses ya decidieron que van a tener un niño y una niña. Pero esto fue porque le salió el niñito Dios en la rosca de Reyes. Así es, lamentablemente esta pareja todavía no está embarazada. Ya sé, ya sé, yo también me sorprendí al ver esta noticia. La ilusión de formar una familia con Vicente Fernández Jr. la tuvieron por la tradicional partida de rosca del Día de Reyes. Pues parece ser que el niño Dios fue el presagio de que ambos tendrán dos pequeñitos. Dicen que si el niñito Dios te sale en la rosca es una bendición. Y Vicente Fernández Jr. y Mariana se lo tomaron muy en serio. A través de redes sociales le confirmaron la noticia a todo el mundo, revelando que si en su pedazo salía el niñito Dios, ellos tendrían un bebé. En el pedazo de Mariana González venía el niñito Dios. Ella se puso tan feliz que abrazó y le dio un beso a su pareja. Literal como si se hubiera sacado la lotería o hubiera visto la prueba de embarazo que había dado positiva. Con lo que no contaban es que a Vicente también le saldría. Informando que estaban muy contentos de que le salió el niño Dios en su rosca. Hasta nombres les pusieron, dándonos a entender que esos serán los que eligieron. Para cuando realmente tengan a sus bebés, los nombres elegidos son Mía y Emilio. Vicente Fernández Jr. y Mariana andan sumamente enamorados, por lo que no dudamos que en este 2021 salgan con su Domingo 7. Si tú no eres de México y hasta este momento no entiendes muy bien la situación, yo con mucho gusto te voy a explicar. En México es una tradición partir la rosca de reyes. Este es un pan sumamente delicioso, en el cual adentro de ella vienen diferentes muñequitos de plástico, los que representan al niño Dios. Al momento de que tú eliges un pedazo y te sale el niño Dios, serás el encargado de traer tamales el 2 de febrero. Si no conoces muy bien esta preciosa y muy deliciosa tradición, te recomiendo que la busques en internet. Además de que te recomiendo que vengas a México directamente a probarla. El romance entre Vicente y Mariana ha generado demasiada polémica desde que empezaron a andar. Más que nada por la diferencia de 20 años que existe entre ambos. Las constantes críticas y rumores todo el tiempo están presentes, ya que aseguran que Mariana únicamente está con Vicente por interés. Sin embargo la relación entre ambos es muy sólida, y a través de redes sociales nos han demostrado que están bien enamorados. El 4 de enero de hecho el cantante compartió una fotografía, presentando a Don Cristóbal González, el papá de Mariana, dándonos a entender que Vicente se lleva bastante bien con la familia de su pareja. En esta misma imagen resaltó un comentario por parte de un usuario, en el cual resaltaba que Mariana tiene una relación con el cantante solo por interés. Este comentario dice lo siguiente, Con todo respeto, pero si él hubiese sido un albañil o chofer de taxi, no lo pelarías, aunque digas que no hay interés. El hecho de que su papá sea famoso, y lo que eso conlleva hace que tú sientas cierta admiración por él y que hasta lo veas hermoso. Obviamente Mariana González no se quedó de brazos cruzados y le respondió al usuario, diciendo con sus propias palabras, A pesar de tantas críticas, comentarios y rumores acerca de esta pareja, ellos continuarán con su amor, pero es en el momento en el que ahora a mí me interesa saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.